Adiós, pueblo de Ayacucho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ele! ¡Ele! Hermanos peruanos, el día de hoy, aquí desde Ayacucho, voy a dar mi mensaje al cumplirse los 100 días de mi eterno gobierno. 100 días que parecen 3 meses y 10 días más. A estos 100 días que hemos denominado 100 días hasta el 100. Y he venido a callarle la boca a todos esos que lo único que hacen es criticar. Eso es que quieren que un campesino solucione todos los problemas de 200 años en 100 días. Y eso es imposible, porque pasarán otros 200 años, que es lo que calculo que durará mi gobierno. Y no podremos solucionar los problemas, porque simplemente los problemas son problemáticos. Y los problemas problemáticos no se pueden resolver, porque son un problema. El problema es que me mientas, el problema es que te creo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué cosa quieren? ¿Que este campesino haga magia? ¿Que resuelva todo? Para eso tienen un presidente. Vayan y pídanle al presidente que solucione esos problemas. ¡Presidente! ¡Usted es el presidente! ¡Ah, chumbo, verdad! Bueno, yo como presidente presido el país. Además, quiero anunciarles algo que será un anuncio que anunciaré. El sueldo mínimo sube de 930.000 soles. ¡Bien! ¡A mi precio! Pero, como el aumento es una fortuna, tendrán que pagar impuestos sobre los 70 soles que se les aumenta. Pagarán el 100% de los 70 soles. Pues ya lo dije, no más pobres en un país rico, todos seremos pobres. Otro anuncio a los que dicen que no hago nada, quiero anunciar a nivel nacional e internacional uno de mis grandes logros, logros de este gobierno. ¡Vamos, Peter, dilo! ¡Cállale la boca a saber qué te van a decir! Y pobre, el que le ataque a mi Peter, ¿ah? Lo destruyo en la red. Yo tengo como 50.000 perfiles falsos, un ejército de troles, haters y hay un montón de Mohammed y cubanistas también. Gracias por la fortaleza que me está dando, primo de Pinturita. Quiero anunciar que ya se realizó la captura y traslado del tal buscado Rung Rung. Rung Rung, ese zorro esquivo ya fue atrapado y conducido al Parque de las Leyendas, donde pasará el resto de sus días. Las gallinas y los culles de esa zona ya pueden vivir tranquilos. ¡Bravo, Peter! ¡Eres como tú, Peter, fuiste Rung Rung! ¡Ah! ¡Te voy a estrellar Rung Rung, Peter! Y me apoyo total a mi primera ministra, la Cleopatra del Puente Camote, Rosiguar Vieja. Me encanta tu peinado de Anabel de Cono. Además, se me ha ocurrido vender el avión presidencial. No sabemos si lo vendemos por partes de San Jacinto o dónde puede ser. No, escúchame, acá en las 50 te lo cumplan al peso, te dan más, alucinas, lo cumplan, te revenden. Han llegado dos trailers, han llevado dos trenes y la mitad de un metropolitano, el alimentador. Tanques también vendes, ¿no? Sí, los tanques están vendiendo, están llegando en las tres semanas. Ahí lo vendemos entero. Sí, sí. Porque ningún funcionario de mi gobierno viajará en primera clase. Nadie viajará en primera clase porque en la primera clase solo viajan los millonarios. Pero un decreto para que todos los aviones que vengan al Perú no tengan primera clase. Es más, no tengan asientos ni para el piloto. El que quiera viajar tendrá que llevar a su silla, porque eso hace que el Perú prospere. Su silla blanca. Construiremos escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos y un nuevo circuito. Para esto es guerra. ¡Pero! ¡Ya era hora, ya era hora! También compraremos un nuevo avión con la plata de la venta de ese avión. Esa es, esa es. Está que te proyecta. Señor. Esa es la pensadora. Está dejando mudo al auditorio. Están sorprendidos con mi mensaje, señor periodista. Más logros en mis primeros 100 días. Gracias a mi gobierno se descubrió el romance de Melisa y el bailarín. Gracias a mi gobierno no cobré mis sueldos de maestro, sino el de presidente. Pasé de 2.500 soles a 17.000 soles. No más pobres en un país rico. Y empecé conmigo. En mis primeros 100 días nos llenamos del doble de venecos. En mis primeros 100 días se crearon 300.000 puestos de trabajo. Todos para Perú libre. ¡Aplausos! Además, tú tienes tu trabajito. Además, quiero anunciar... ¡Qué roche! Quiero anunciar mi total apoyo al ministro de Defensa. Él está ahí para defendernos y tuvo la valentía de poner su cargo a disposición. Y no lo acepté ni lo aceptaré. Porque él no hizo nada. Esos oficiales no eran amigos suyos, sino míos. Son tan cobardes que se meten con él. Vamos, métanse conmigo. Tiemblan. Se les hace... Así, así se les hace. No pueden porque me tienen miedo. Tiemblan. Todos se quejan. Todos piden mi vacancia. Todos hablan, pero son unos cobardes. Ninguno me va a vacar porque ninguno quiere dejar de ganar su sueldazo en el Congreso. Todos me critican, pero muchos negocian conmigo y mi gente también en las madrugadas. En secreto. No voy a decir su nombre, pero tiene plata como cancha. Todos marchan, pero nadie se atreva a mover un dedo. Todos son unos figuretis. Todos se creen salvadores de la democracia. Pero ninguno tiene los huevos bien puestos para hacerlo. Todos son unos cobardes. He dicho palabra de maestro. Cada vez que pasa algo siempre salen los mismos. Atacarme el porqui. El Jorge del soncillo. Las mismas caras que la gente no quiere ver. Esos políticos que están más gastados que papel higiénico en baño público. Más gastados que calzoncillos de camionero. Políticos que son más mentirosos que besos de suegra. Más mentirosos que políticos de Perú libre en campaña. Más mentiroso que cachetá de payaso. Y más falso que tacle de pescado. Y agradezcan que tengo Twitter. Si no estaría mudo. Dicen que no hablo, pero hoy ya hablé por todo lo que no hablé. Y me voy. Y ya saben, cuando cumpla, cumpliré. Y si no cumplo, es porque no puedo cumplir. Porque si no cumplo, lo que prometo, ni prometo. Lo que no cumplo, palabra de maestro. Ahí está. Y ahora voy a cantar un poquito de esa canción. Que es tan conocida por todos ustedes. Que es el Flor de Retama. Ahí va. Deleite. Deleite, no, jefe. Vengan todos a ver. Vengan todos a ver. Ahí vamos a ver la placera de Guanta. Amarillito, Flor de Retama. Amarillito, amarillando, desentonando. Aplausos. Chas.